Fórmula de energía, por aquí, del oscilador armónico, que yo con los paparazos que funcionan con un oscilador armónico, es casi un... es un oscilador armónico, ¿vale? Yo no. Vibra. Venga, energía cinética, por aquí, que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La velocidad la hemos sacado antes, ¿no? Por lo menos en un mueble. Y luego ya, el suelo de derechos, el suelo de derechos, el suelo de derechos, el suelo de derechos, el suelo de derechos. Te voy a poner. Te vas a perder lo muy normal. Venga, ¿qué? Cae. La masa por la velocidad al cuadrado. ¿Cómo tú haces esto? Ya has hecho más de 4, pero me ha cambiado. 5, seguro. Pero segundo está ya. Vamos a hacer. ¿Qué tienes? Yo he hecho 1 menos 1,4 más... Aquí la ha enviado paredísima, ¿eh? No, si no está bien. ¿Qué hago ganada hoy? No, 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 no. No, 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 no ¿Qué es eso? Si, esta es la velocidad Pero está en radio ¿No? Claro, los octavos y los octavos Los octavos más, los octavos Ah, perdón, perdón Creo que los octavos Perdón, ya Así, no está en radio Vamos, ahí está Tanto por ende, la velocidad angular y la lineal es la misma Es igual a Esto es igual a Uno menos Ocho entre cuatro Más ocho O sea, esto es Yo no lo veo Y ahora es paréntesis Tanto, tú no lo veo Bueno, aquí pone Ven aquí Ya sería 40 por Lo que me ha ayudado aquí Y luego se inventa Que la velocidad lineal es La velocidad angular Por la raíz de a cuadrado Menos de x cuadrado Esto lo podremos sacar Así que la energía cinética es Un medio de k Un número multiplicado por uno Es el mismo número A cuadrado A cuadrado Entonces, alba Lado más uno Más dos Se varía la velocidad Varía la velocidad Varía la x Aquí la energía es cero ¿Por qué? Porque la x coincide con la amplitud Hola Hola La x coincide con la amplitud máxima Porque la velocidad es cero Y aquí, cuando x es cero Tiene la energía cinética máxima Y cuando esto es cero Y si la energía potencial Hemos dicho que queda Un medio de k por x cuadrado Eso ya lo vemos en un rictón Y si os fijáis La suma de las dos La energía total Va a ser Un medio de k por a cuadrado Esto es igual a 1 menos Esto es 8 2 Más 1 O sea 1 menos 3 octavos Que esto es igual a 8 Por una o Y te pones más expresiones De la energía total Para que te las aprendas 5 octavos Es esta Un medio de la masa Por lo menos La energía un rica al cuadrado Por un rica al cuadrado Es decir Que ahora decimos Que el total es igual A los Un medio de la masa Por la frantera Por cuatro Pi cuadrado O sea Por este cuadrado O por el cuadrado Por cuarenta Dividido Por pedaño Un problema